Hemos preparado varios proyectos que están llevando en este momento el Intendente y el Gobernador Asunción. Tienen previsto entrevistarse con el Presidente Mario Aldo Benítez y con el Ministro de Obras Públicas. Yo creo que si es que tiene una buena resonancia, estaríamos mejorando bastante nuestra arteria de la ciudad. ¿El proyecto tiene que ver con el tema de pavimentación de las arterias? Sí, pavimentación de 100 cuadras aproximadamente es lo que están pidiendo. Reparación, bacheo y también echar encima de las calles de piedra. ¿Una promesa del Intendente, por ejemplo, de mejorar dos cuadras de la calle Bernardino Caballero a tres meses? Todavía no se cumplió eso. Es por culpa, verdad, de que ahí se tiene que... las cañerías están colapsadas. Hay que cambiar esos caños, cambiar de dirección de la red de agua potable y con este nuevo cambio de gobierno estaba en Estatucuora. Y una vez que se haga esos trabajos se haría pavimento rígido en esa parte porque solamente el pavimento rígido puede aguantar la velocidad del agua que tiene ahí y el tránsito pesado que circula. ¿Hay recursos, ingeniero? ¿Por eso que la municipalidad no está pudiendo hacer por sí sola? Recursos genuinos es difícil porque son caras las obras que se encaran. En ese sentido, por ejemplo, el estado de Pluvial del barrio Villarmando es un trabajo muy grande y sería la solución definitiva del barrio Villarmando para que no, para cada vez que hay una lluvia intensa se inunda ese barrio. Casi mil metros tienen en esa zona de estado de Pluvial. ¿Con eso se puede evitar las inundaciones que suelen ocurrir cada vez que llueve mucho? Así mismo es. Gracias.